A continuación estaremos viendo en exclusiva todo lo que estará pasando en el día de mañana martes Ya dándole continuidad a todo lo que acabamos de ver en este avance del capítulo 67 De esta, tu telenovela favorita, Vivir de Amor Si te gustaría ver de esta gran exclusiva a continuación Te voy a invitar a que te suscribas y nos dejes tus likes Para que cada día, pues, tú te puedas enterar de estas grandes exclusivas Y ya entrando en materia, estaremos viendo de que penosamente Santiago nuevamente será objetivo de Rebeca Sucede que Rebeca lo estará utilizando en el día de mañana con el fin, pues, de llevar a cabo su nuevo plan macabro Para así de una vez por todas, pues, hacerle la vida imposible a Angelique y a su madre Y en exclusiva estaremos viendo de que José Emilio estará totalmente decepcionado de Angelique Ya que este, pues, se acaba de enterar de que de una vez por todas Angelique decidió casarse con Renato La noticia que a José Emilio le ha dolido bastante Ya que este, pues, a pesar de todos los enfrentamientos que ha tenido con Rebeca Y también, claro, está la decepción por parte de Angelique Este entendía de que todavía tenía oportunidad con la misma Y, pues, estaremos viendo de que no será así Ya que de una vez por todas, pues, Angelique, gracias a Rebeca, pues, aceptó casarse con Renato Aún no sintiendo ningún tipo de amor por el mismo Así que sin más preámbulos de COVID